¿Qué son las fechas que se van teniendo en cuenta en función de los avances en cuanto a la enfermedad? Eso puede ser un hecho, es decir, a principios de septiembre vuelven todos los deportes colectivos, o sea que ya van más allá del fútbol, sino que todos los deportes colectivos, o a lo mejor tenemos una situación que se puede llegar a complicar y hace que todavía tengamos que esperar. Nosotros estamos trabajando con los clubes, la verdad que nos estamos ocupando mucho y trabajando muy en conjunto con todas las subcomisiones, con los presidentes de los clubes, para ver de qué manera podemos empezar a refuncionalizar las instituciones para adaptarnos a esta nueva realidad que nos toca vivir, donde el distanciamiento es uno de los factores claves para lograr prevención y para que la enfermedad no pueda seguir avanzando. En el día de hoy, bueno, estamos aquí en la municipalidad, se ha hecho entrega a los bomberos, también esto está bueno señalarlo, y digo que está bueno señalarlo porque esta pandemia no, digamos, privó de que se pudiera realizar lo que hoy vimos aquí en la municipalidad. Sí, la verdad que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arroyito, específicamente la División de Rescate Acuático, colaboró muchísimo en lo que es el desafío del SANA, que se realizó allá en febrero, y la donación de un suncho de rescate implica que ellos puedan seguir capacitándose, capacitando a gente, y que les permita poder salvar situaciones de emergencia, que en el agua este elemento, este suncho de rescate, les permite trabajar de una manera mucho más eficiente. No habíamos podido hacerle entrega antes por todos estos momentos que está atravesando la comunidad, y bueno, hoy tuvimos la oportunidad e hicimos esta entrega que les va a venir muy bien a ellos que están entrenando constantemente, porque, bueno, como ustedes ya sabrán, ellos van y vienen a todos lados salvando situaciones. Ale, como siempre, gracias. Gracias, Fer, y nos vemos.